como una tradición que cambió luego del trágico naufragio de la solidada segunda. Así se puede interpretar la celebración religiosa de la Virgen de la Candelaria para los numerosos fieles zancuditanos que año tras año, hasta el pasado 2 de febrero del 2010, cruzaban el canal de Chacao a bordo de sus embarcaciones para manifestar su devoción a la Virgen. El 2011 no se registraron zarpes. Lo mismo aconteció durante la mañana de este jueves, un tema que pareció estar asociado al temor por el riguroso control que dispuso la autoridad marítima. Sin embargo, se trataba ni más ni menos que la concreción de una idea surgida entre pescadores y feligreses de la capilla de San Pedro en Pudeto Alto, quienes en el último tiempo habían trabajado para adquirir su propia imagen de la Venerada Virgen de la Candelaria. Nacía así la propia festividad ancuditana, una celebración que no busca competir con Karel Mapu, pero sí transformarse en una celebración con arraigo insular. Así se cobardó la gente igual, tipo el accidente. Por el accidente más se cobardó la gente, de otro lado, por las embarcaciones. ¿En qué va a consistir hoy día la actividad? Bueno, una exposición y un rato de reposo acá por los compañeros que hay en el mar, la gente que nos encontró y todo eso, y la exposición para medio. Eso se va a hacer con fogatas, al frente como están viendo, todo bien organizado. Así que ahí vamos a tratar de hacerlo otro año lo mejor, mejor que esto. Y es más en grande, tipo Karel Mapu, porque el mar lo hacen en grande, así que ¿por qué no podemos hacer nosotros igual acá en grande? ¿Y debe ser tan grande como esa fiesta? Igual, lo mismo. Y la devoción acá mismo. No hubo promoción pública previa, solo invitaciones personales, de boca en boca. La idea se convertía en realidad durante la tarde-noche del jueves, momento casi coincidente con el arribo de los buses que retornaban los fieles que durante el día habían participado de la misma festividad en Karel Mapu. Así, tal como un día se materializó la tradición de navegar hacia la caleta ubicada en el norte del canal de Chacao, hoy los devotos de la Virgen en Ancudo buscan sustentar su propia celebración, con el recogimiento propio de ser portadores, de haber vivido una de las más grandes tragedias marítimas que recuerda en tiempos presentes esta parte del país.